¡Hola, hola, hola! ¡Buenas, buenas! ¡Aloha, aloha! ¡Bienvenidos a You News! Yo soy Valeria Gómez y sean bienvenidos a otra jornada más de Fuego. En Quito, los incendios ya se habían casi liquidado y la verdad es que creíamos que la cuestión iba a cambiar o al menos que el fuego destructor iba a dejar de ocupar las portadas de nuestros noticieros. Pero no. Hoy en la mañana fue el sector del Parque Samanes, en Guayaquil, el que encendió las alertas. Un incendio provocó que el Colegio José Joaquín de Olmedo, cercano a esa área, sea evacuado. Pero no fue el único lugar. También hubo un incendio en la vía perimetral. Y bueno, la verdad es que esta consecución de incendios debería encender todas las alertas sobre los debates alrededor de sostenibilidad y cambio climático. Pero ya sabemos cómo es este país. En redes sociales la tendencia es culpar al político de preferencia. Pero mejor, para alejarnos de todo esto, hay otras noticias. Como por ejemplo, los maiceros, que hoy cerraron la carretera que une al cantón Buena Fe con Santo Domingo. El reclamo y malestar de los maiceros vino de algo peculiar, algo que solo sabe Ariana Suárez. Hello, hello. Bueno, tanto así tampoco vale. Hola Ari, cuéntanos qué pasa con los maiceros. Pues nada. En la provincia de Los Ríos, los maiceros juntaron sus tractores en la carretera como reclamo a la decisión del gobierno de adelantar las importaciones de maíz. Pero, ¿por qué les enoja? Es competencia legítima. Lo sería de no ser por el hecho de que de ellos dicen que la producción nacional no solo es suficiente, sino que hasta hay algo de excedente en la producción, lo que haría que esta importación sea muy perjudicial. En términos criollos, se quedarían varados. Chuta, claro, qué complejo. Yes, que yes. Pero, ¿y en todo caso ya se pronunció el gobierno? Hasta ahora no hay nada oficial por parte del gobierno, pero seguramente el Ministerio de Agricultura de Danilo Palacios tendría alguna, bueno, tendrá alguna mesa de negociaciones para que este paro no complique más a una coyuntura bastante tensa. La verdad que sí, está bien Ari, gracias por ese reporte. Gracias a ti, vale. Pero, hay anuncios de otra índole que vamos a hablar con Tini, 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 Dana Bustamante. Hola, hola, buenas tardes, vale. Pues sí, hoy tenemos anuncios relacionados a la seguridad. ¿Ah, sí? Sí, hay una actualización después del decreto del gobierno de unificar la seguridad y el monitoreo de cámaras al EQ911. Me acuerdo de eso, sí. Pues a partir de hoy eso comienza. A las 3 p.m. de hoy ya se hizo oficial y ninguna empresa de seguridad podrá publicar ni darle material a nadie sin antes pasar por control estatal. A menos que sea la cámara de tu casa que compraste en cierta tienda virtual que aparece a cada rato. Muy específico, Dana. No tanto como uno de los afectados de esta medida, pues, Jan Tomy's Laptop, que por cierto, aparte de tener una empresa de seguridad, decidió ir a ayudar desinteresadamente vestido de G.I. Joe a Quito. Mira cómo ayuda ese hombre. Ya queremos saber qué piensa sobre las nuevas medidas de seguridad. Pero bueno, seguiremos esta noticia de cerca. Gracias, Dana. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio ardiente, esperando que los incendios bajen y que tengamos mejores noticias mañana. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no se suscriben te va a tocar comer justo cuando llegue el ARXA. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!